La voz no deja de mirar, no se puede disparar Por eso, su calor, la argentina se acabó Es la vista que te dieron, los brazos de cabrón Por eso, su calor, la vecina se acabó Pero yo sigo los brazos, lo que es esto de cabrón Pero yo sigo los brazos, lo que es esto de cabrón Por eso, su calor, la vecina se acabó Por eso, su calor, la vecina se acabó